hola hola en el vídeo hoy les voy a enseñar cómo hacer un lindo enterizo en esta tela que es un rayón que en algunos lados le llaman rayón en diagonal pues no sé si le alcanzan a ver que no unas líneas así como en diagonal y así se le conoce pues donde yo lo compré en algunos pues le tienen otros nombres pero total es un rayón que es muy bonito tiene buena caída no es tan arrugoso y es espectacular para ese enterizo que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer para ello nosotros tenemos que tener un básico de short tanto delantero como de espalda también lo otro que vamos a tener es una parte de la blusa por ahí tengo una blusa que dice escote campesino o escote bandeja que precisamente se dice una blusita así con ese escote entonces este mismo molde me va a servir para hacer un lindo enterizo que va a ir con elástico en la cintura y eso es lo que no le va a dar movilidad porque no va a llevar cierre nada entonces el elástico de la cintura es el que nos permite poner y quitar los moldes básicos del short como los que en un vídeo anterior yo les comentaba por ahí que había que guardar esto este molde que uno lo puede elaborar en papel o en cartulina y lo tiene como molde básico o molde base para realizar cada proyecto que cada uno desee es muy importante aprender de hacer este lindo trazo porque de ahí podemos realizar cualquier cantidad de modas que cada una desee entonces si no lo han aprendido a hacer vea el vídeo anterior que ya está y lo pueden aprender a hacer o si ya tienen el molde básico por talla pues también les puede servir la idea es que podamos hacer un lindo enterizo ya con las bases que cada una tenemos las que apenas están empezando pues también como les decía antes tengo vídeos que les enseñan desde el principio y les va a funcionar muy bien porque ya ha hecho muchas prendas de esa forma y todas han quedado espectacular mira entonces para la parte de la blusa uno debe tener un básico de blusa delantero y espalda y es lo mismo que lo he hecho entonces mira este moldecito donde salieron de acá calcando una parte de nuestra blusa básica aquí mire lo que sencillamente yo le hice a esto fue calcarlo hasta donde está más o menos la altura de la mitad de de busto a hombro hasta ahí tiene la línea la mitad teniendo el molde básico entonces lo que tienen que hacer es hacerle una pequeña reforma ya para sacar la parte de la blusa para unir el enterizo sí porque es que para hacer un enterizo cada persona puede tener el molde básico de la blusa el molde básico del short o del pantalón y lo que hace es hacerle una pequeña modificación y ya está no sé si entonces yo lo que le hice acá fue eso exactamente mira esto pertenece acá entonces esta pinza no se lo elimine porque es la que nos ayuda a dar amplitud en la cintura y adicional a eso le sumé tres centímetros más acá al costado cerré la pinza del costado lo que al cerrar se abrió acá es lo que me da para recoger acá en la parte del busto es como lo que yo hice lo mismo en la espalda espero que me estén entendiendo porque al cerrar está esta pinza se forma un globito entre yo la escuadre hacia arriba abría acá y lo que me da es lo que produce que cuando yo haga un recogido acá se forme o se genere la bolsita del busto más lo que encaucha la cintura recibe el molde básico más tres centímetros en el costado lo traen así en diagonal al final de la cintura acá al busto realmente no le aumente mucho solamente lo que digo acá de amplitud lo que da la pinza y ya esto es todo eso con el delantero con la espalda por la espalda son lógica tiene unas correcciones no le dices sólo copie el molde básico igual mira hasta la mitad donde está la de hombro a la línea de busto hasta ahí calque esto es todo es se convierte en algo muy fácil cuando tú empiezas a aprender o hace ya lo hace entonces mira acá también le sumé le sumé tres centímetros y le dejo lo que es lo que le tengo acá de aumento de pinza eso es lo que hace que recoja en la cintura para la manga muy sencillo un pedazo de papel doble así con el contorno de su manga más unos 10 centímetros para producir en la parte de acá ponen el molde de la siguiente manera y le sacan la misma forma acá eso es y ya que nos queda convertida la manga así esta es la pieza de la manga que usted ve cuando yo estoy cortando de ahí salió entonces es una manera de verdad fácil sí porque mientras que acogen esto la medida de lo que ustedes tengan de contorno de de brazo le suman unos 10 centímetros o lo que ustedes quieran depende lo conocido que necesiten o que deseen le ponen de más y luego con un rectángulo y luego le sacan este mismo esa misma forma ponen este molde le sacan esta misma forma acá si se la pueden sacar más prolongada si es acá o menos pero es va a llevar la manga lleva la misma forma de eso tanto del delantero como de la espalda así es así es que se saca o así de esa manera yo corté este enterizo para que ustedes tengan una guía de cómo se hizo la parte de la blusa de manera sencilla cuando ya hemos tenido esto es fácil listo el resto es como ya pueden ver ahí el vídeo en los básicos sobre la tela le vamos a hacer las los siguientes ajustes o adaptaciones porque el enterizo este va a ir más holgadito que que lo que es un chor básico entonces si tenemos que darle un poquito de amplia amplitud perdón mira acá lo que tenemos que tener en cuenta es mirar el largo de la tela el ancho la tela lo tenemos doble y doblamos así y por acá vamos a empezar a cuadrar nuestros patrones básicos vamos a empezar a a poner el molde del short empecemos por acá por la parte de arriba ya teniendo dobladita la tela no tenemos bien dobladita la tela acá tiene unos orillos que tienen puntitos si quieren antes de empezar a cortarle le quitan ese orillito del terminado la tela que a veces es mejor quitarlo antes o no utilizarlo es decir si tengan en cuenta eso bueno mire ya teniendo la tela sin encuadradita entonces ahora vamos a poner el molde los moldes vamos a poner el del short delantero perdón de la espalda y luego el del delantero entonces para que esto nos nos cuadre bien y no gastemos tanta tela o no rinda la tela porque mira que este es una talla más o menos una talla 8 para muchas que preguntan ay qué talla es el short yo realmente es manejo más o menos talla 8 o talla s como en algunas partes dependiendo como les pongan la talla en algunas marcas usan es letras en otras utilizan en números pero más o menos esta sería la 8 o la es más sí este entonces al colocar acá dejamos siempre unos tres centímetros porque tenemos que dejar costura y en la parte de la cintura vamos a dar la misma amplitud que tiene la cadera porque como les decía antes va a quedar recogido acá en las en la cintura y en la parte de arriba el básico normal va a llevar un centímetro de más porque aquí vamos a poner un fajoncito de tres centímetros más o menos de tres centímetros encauchado o elástico sí entonces este por eso es importante que pues no dejemos tanto tampoco porque nos iría a quedar muy largo de tiro es como es entonces cuadramos bien el molde acá estamos con alfileres sujetamos con alfileres nos quede bien cuadradito siempre tienen que tener en cuenta esta línea la línea de aplome pues esa es la que nos va a guiar que no vaya a quedar torcido el molde en el short es importante pero más importante es en el pantalón no entonces sí que todo que bien cuadradito miren todo lo que yo les decía acá en la parte de short que tiene la cuarta de caer acá está 28 entonces qué vamos a hacer que esa misma acá lo que es la cadera la vamos a escuadrar así que no salga recta no que nos quede esa curva que se nos vea y no y tiene que salir así recto se mira entonces tiene que salir por acá por donde le acabé de marcar si no están ahí viendo bueno hay entonces no entonces acá miren ya le corregí acá porque aquí va en curva que habíamos entrado un centímetro entonces acá hay que ponerlo recto porque la medida de la cadera nos tiene que conseguir en la cintura también porque como va a entrar y salir por la cadera por eso tenemos y no hay no va a llevar este cierre por eso nos debe quedar holgadito acá entonces acá a partir donde escuadramos vamos a aumentar 2 centímetros y lo mismo en la parte de abajo si lo vamos a dejar voladito entonces acá lo que hacemos es bajar de recto pasar una línea recta hasta el doblez o hasta el bajo ahí sí y por acá si ya el molde ya yo le había aumentado un centímetro de costura entonces cortamos por ahí el molde común y corriente lo mismo acá en el delantero pasa lo mismo el delantero le vamos a escuadrar lo que tiene de cintura perdón lo que tiene aquí de cadera lo vamos a escuadrar a veces el lápiz se rompió por acá vea vea no hay que hacerle tanta fuerza a los lápices porque se rompe mira hice lo mismo escuadre línea recta hasta la cintura y aquí voy a marcar dos centímetros y esos dos centímetros también los escuadros rectos hasta el bajo es que la tela no se presta para marcar con este con este color blanco pero si se alcanza a notar ahí tantito entonces ya por acá unimos y vamos a cortar ahora acá en el tiro en el tiro y la medida del tiro se le suma un centímetro más aquí yo ya se lo agregue al papel un centímetro más se lo agregue y el papel para que no se me vaya a olvidar porque si el tiro debe quedar un poquito más largo en la espalda en la espalda a la altura le vamos a sumar uno más aparte de la costura uno más y tiramos en diagonal así hasta encontrarnos aquí con el costado hasta ahí vea acá acá lo saqué así entonces ya cortamos por ahí por donde acabamos de marcar bueno mira entonces aquí ya teniendo cortada la espalda y el delantero en la parte del delantero lo que hice fue disminuirle dos centímetros en la parte del tiro si se elimine dos centímetros y lo traje en diagonal hasta el costado sin eliminarle nada esa es la única corrección que le hice al delantero acá corte la manga la corte dos veces obviamente la parte de la blusa tanto el delantero como la espalda está doble la tela entonces qué diferencia hay de la espalda al delantero es que el delantero es más larguito por la parte del frente y el de la espalda pues tiene que coincidir por el costado va a ir así por el costado coincide el mismo largo pero la parte delantera es más larga de acá por lo del busto tengan en cuenta siempre eso bueno entonces lo que nos queda aquí pendiente es cortarle la tira y por acá vamos a sacar la tira que nos va a servir para poner el elástico entonces tenemos que yo dije que le iba a poner un elástico más o menos de tres centímetros entonces tendría que sacar vamos a ver si me da acá dos piezas acá de acá está doble la tela debemos sacar dos piezas de ocho centímetros de ancho ¿si? de ocho no, perdón, de ocho centímetros no uno de costura, tres de caucho y uno de costura entonces de cinco centímetros de ancha la tira entonces mira cortamos dos tiras de cinco centímetros por todo el contorno que nos da la cintura la medimos por este por lo que es el ancho de la blusa cortamos dos tiras y bueno vamos ahora sí a la confección que es demasiado sencillo y fácil y rápido bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es cerrar por tiros entonces cerramos el tiro de la espalda y el tiro del delantero del short así cortamos a un centímetro esta es la confección es demasiado rápida pues porque ya sabemos que vamos a armar este lindo eliterizo ahora acá nos cortemos el hilo y una vez pasemos acá ay lo que nos quedó pendiente es cortarle bolsillo sí, sí, sí el eliterizo es importante ponerle bolsillo ya no le voy a poner casi que me pasa dije que si me alcanzaba la tela le iba a poner bolsillos claro, claro que sí le voy a poner bolsillos quédense pendientes por favor no te vayan a desconectar que le voy a poner bolsillos acá vamos a saber qué grande vamos a necesitar los bolsillos y la tela que me sobró me alcanza desde aquí marcamos 3 centímetros desde el orillo del delantero y acá vamos a marcar de 12 a 13 centímetros y luego ponemos un piquete que pase para ambos lados y vamos a calcular más o menos de cuánto nos va a salir el bolsillo 20 y de por acá unos 23 entonces el bolsillo nos va a salir así y por acá lo vamos a dibujar más o menos de 12 de profundidad o de ancho aquí así vamos a cortar la tela así como se ve si lo alcanzamos a notar ahí bueno listo entonces aquí ya corté los bolsillos ahora voy a pegarlos al delantero bueno primero que todo se pegan al delantero después a la espalda como es obvio acá lo podemos poner a un centímetro ahí donde está marcadito ahí yo le puse entre tela acá para la boca del bolsillo para que le coja más fuerza rematamos rematamos ahí a un centímetro acá volteamos por ahí y vamos a sobrepisar el bolsillo la boca del bolsillo se sobrepisar se le hace un pespunte por todo el orillito donde se pegó y nos va quedando así luego ya tenían así hacemos al otro lado pero mira de una vez les voy a explicar con el este lado entonces aquí tenemos la espalda entonces la espalda también vamos a pegarlo de la misma manera en la misma dirección para que nos quede exacto entonces ahí marcamos un punto y cogemos el bolsillo y lo pegamos nos debe quedar en la misma dirección del otro donde deseo la boca del bolsillo acá marcamos el punto y lo mismo de largo que en este caso les dije que de 12 a 13 centímetros marcamos ahí y hacemos esa costura lo que sucede es que en la espalda no se le va a hacer pespunte este bolsillo va a quedar como colgadito ahí entonces ahora lo que hacemos es cogemos estos dos así y cerramos por el costado yo les estoy enseñando como se le hace este costado porque el otro obviamente no no le voy a a mostrar porque se me hace muy largo el video entonces les toca mostrar las partes más importantes del short o del video para que ustedes sepan como se hizo un lado pues de igual manera se hace el otro lado entonces vean yo ya lo pegué ahí lo cerré perdón cerré el costado ahora cogemos por acá de donde nace la otra postura sellamos el bolsillo ahí y luego por la parte de arriba hacemos igual cogemos el bolsillo que se nos quede muy muy igual cerramos metemos ahí la tela y cerramos por ahí y acá el bolsillo también lo cerramos por separado no va en separado ahí se encuentran todas las posturas del cierre del bolsillo del sellado del bolsillo entonces nos está quedando de la siguiente manera este es el delantero el bolsillo tiene que venirse hacia adelante obviamente acá si ustedes quieren le pueden hacer un piquete al bolsillo para que voltee bien y este lo vamos a sujetar en este lado entonces así nos debe quedar el bolsillo en el costado aquí también le podemos dar un piquete al bolsillo no al pantalón al bolsillo para que para que el voltee bien le debemos pasar la verlo por el costado acá como vamos bien y pasamos la verlo o verlo por el tiro por ambos tiros por ambos costados y ya tendríamos la parte de abajo lisa bueno entonces ahora ya aquí tenemos la espalda de la blusa y el delantero vamos a unirla con la manga la manga está igual tanto al delantero como en la espalda de la parte de la sisa lo que estamos uniendo es la manga entonces esta es la de parte delantera entonces ahora cogemos la de la espalda y le hacemos par entonces acá volvemos iniciamos a pegar mira mira entonces así se va a ver la blusa ya tiene la manga pegada por delantero y espalda ahora se pasa la overlock o la fileteadora por todas las costuras que ya hicimos y luego cerramos por el costado teniendo ya esta pieza y la cintura también cerrada por acá metemos el elástico ponemos costura de lado y lado y luego lo unimos tanto a la blusa como al short lo que vamos a hacer es poner el el elástico entonces aquí vamos a sellarlo el elástico tiene 60 centímetros de largo por 3 de ancho la cintura es de 70 72 más o menos entonces le quitamos 10 centímetros de la normal y le ponemos el elástico lo que vamos es a ponerlo acá entre intermedio de la pieza que colocamos para donde va a ir el elástico mejor dicho entonces aquí lo metemos acá en la mitad lo ponemos en la mitad apenas con las palabras y pasamos costura de manera que no quede agarrado el elástico con la costura que vamos a pasar solo que quede el cajoncito exacto donde va el 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 lo vamos pasando la costura y y luego vamos a temblar un poquito porque obviamente vamos a necesitar hacer esto para que el caucho o el elástico se vaya moviendo y vaya recogiendo es un poquito tedioso pero hay que hacerlo así porque mira les decía que no deberíamos no debíamos coger el elástico por la sencilla razón que teníamos que distribuir bien el fruncido sí entonces ya cuando tengamos bien distribuido el fruncido ahora sí pasamos a pegarlo a la blusa de un lado de la blusa y de un lado de short sí entonces bueno ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta las mitades del elástico o el espajoncito este con la mitad de la blusa acá tengo un piquetito acá tengo el otro piquete ponemos alfileres sacamos todas las cuartas de la de la blusa y esto y pasamos postura ahora que tenemos que tener en cuenta que el delantero de la blusa con el delantero del short tenemos que tener muy en cuenta entonces este es el centro del short o el tiro del 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 costado lo sujetamos con alfileres para que estemos más seguras de que todo nos esté quedando perfecto lo que hacemos es pasar la filete por acá y luego hacemos orillo por todo el escote ahora el orillito lo que voy a hacer acá es para que nos quede como una forma de una bolita en el escote porque también lo otro que podemos hacer es que acá en vez de yo estar haciendo este delgado le puedo ir metiendo de una vez el el elástico para recoger pero no lo voy a dejar diferente para que me quede como una especie de bolita al final en el escote bueno mira entonces aquí lo que vamos a unir es el elástico del escote más o menos mira lo que voy a colocar de elástico este es todo el escote vamos a tomar esa medida que tiene todo el escote acá tomamos de un extremo al otro así como hasta la mitad de la manga y eso mide setenta y siete y medio lo multiplicamos por dos entonces nos da unos cincuenta y siete siete ciento cuarenta ciento cincuenta y cuatro eso más o menos tiene de contorno y de elástico le voy a colocar noventa y ocho centímetros de elástico de un centímetro de ancho bueno entonces ahora lo que tenemos que hacer es unir el elástico bueno esta es una de las formas de las tantas formas que se puede poner el elástico en el escote barco escote bandeja como cada una de ustedes quiera nombrar ¿por qué? porque a veces estos estos elásticos por fuera no se ven tan estéticos por decirlo de alguna manera entonces a veces es mejor que vaya escondidos que no se note en algunas ocasiones es mejor que acá lleve un cergo que lo cubra para que no se vea así porque se vea una prenda de calidad se le puede poner eso lo pueden poner así si es una prenda para vender o para hacerle a un cliente nunca le van a dejar este elástico que se vea por favor se tiene que poner un cergo que cubra eso si lo otro es que también se puede con hilo caucho se puede recoger el escote bueno entonces yo les voy a mostrar esta forma que lo voy a hacer acá pues como siempre les digo en los videos este interizo es para mi hija entonces mi hija pues ella no es que no merezca que le haga cosas de calidad sino que pues no nos ponemos a complicarnos la vida pero realmente hacérsela a un cliente por favor si no le vayan a entregar una prenda con un elástico así que se note y menos que la prenda sea de un color como este que estoy acabando de hacer y que se vea entonces no queda tan chévere eso es lo que les puedo yo recomendar solo es que yo lo voy a terminar así mira acá saqué las cuartas de todo de la blusa y del elástico lo que quiero dejarles dejarles es una colita así como de un centímetro y medio y luego paso el elástico por todo el contorno estirándolo lo que corresponde por cuartas si por cuartas del escote a un centímetro y medio ustedes lo van cogiendo por todo el orillito hasta llegar al final acá ya terminé de pasarle la costura por un orillito como el elástico es de un centímetro entonces hay que pasarle doble costura por ambos extremos del elástico o por ambos orillos mira entonces así se está viendo por el derecho el escote ahora que nos queda pendiente que al puño también le vamos a poner un recogidito si ustedes quieren lo pueden dejar sueltico o si no también lo pueden recoger como una manguita muñeca lo que nos queda pendiente es hacer el bajo o el dobladillo del short doblamos dos tres aquí corté un cordoncito para hacerle una corbatita en la parte de adelante entonces vamos a cerrarlo por las puntas vamos a que el cordón nos quede de un centímetro de ancho lo vamos a cerrar hasta la mitad y dejamos un huequito y por ahí volteamos y luego lo ponemos en en la parte delantera del lenterizo para darle un toquecito ahí especial al lenterizo listo ahora lo que vamos a poner es este cortoncito acá en la parte delantera en toda la mitad para hacer una corbata tenemos que colocarla así atravesada de esta manera al contrario no pueden hacer la corbata y rematarla de una vez hacerle el remate ahí bueno mira la idea es que se vea algo así bueno entonces aquí hay que quitar los hilitos que quedan por ahí demás así se ve por la espalda acá acá ya se ve así el bolsillo y ahora lo que hace falta es verlo puesto a ver cómo cómo nos queda cómo horma porque ustedes pueden hacerse en el de ustedes tranquilas que le va a quedar espectacular la manga en fin la dejé sin recoger la dejé así mira y les presento el resultado final de este lindo enterizo así de que si les gusta por favor hazlo y no olviden compartirlo darle un like dejarme un comentario qué les parece está divino mira esa modelo quedó espectacular ella quedó feliz